Hola, hola, ¿me extrañaron cuanticos? Yo soy Andrea Cantú y les doy la bienvenida al nuevo y primer episodio de Cuanti News de este 2023, que hemos preparado con mucho cariño para ti. El día de hoy te hablaré sobre una disculpa bastante peculiar realizada por un grupo de hackers por atacar a un hospital de niños. También te contaré sobre los nuevos chips de Intel de terciava generación enfocadas a laptops. Además, te compartiré los detalles sobre cómo una banda de hackers se ha atribuido el más reciente hack que afectó gravemente a la Universidad Tecnológica de Queensland, en Australia. Así que no te pierdas de todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Cuanti News. Y arrancamos con el primer episodio del año. Con la novedad de que un reporte por parte de Eurogamer ha revelado una nueva vulnerabilidad grave que está afectando a varios de los juegos más importantes de Nintendo Switch, la cual, si es explotada, es capaz de brindar control total sobre la híbrida. Al parecer, esta vulnerabilidad, que fue reportada originalmente en 2021, no obtuvo tanta relevancia hasta que en estos días, Nintendo comenzó a actualizar sus principales juegos afectados de forma muy sigilosa y sin decir nada. Se sabe que esta brecha de seguridad en los juegos de Nintendo Switch, 3DS y Wii U permitirá la ejecución remota de código en las consolas. Para ello, solo era necesario compartir una sesión de juego en línea con un hacker para obtener acceso y control total sobre el equipo afectado, permitiéndole robar información sensible, así como realizar capturas de pantalla o audio a distancia. Por el momento, se sabe que Nintendo está lanzando parches para múltiples juegos de Switch afectados, incluyendo Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, New Horizons, ARMS, Splatoon 2 y 3, Super Mario Maker y Nintendo Switch Sports. Además, si aún conservas tu 3DS y cuentas con una copia de Mario Kart 7, te darás cuenta que recientemente se ha actualizado el título, el cual no había recibido ninguna actualización desde el 2012. Y ahora hacemos una pequeña pausa para recordarte que no olvides suscribirte a este canal para mantenerte atento a las novedades en temas de ciberseguridad, tecnología y videojuegos. Solo tienes que picarle al botón de suscribirse, como te muestro en pantalla, y no olvides activar la campanita, es muy fácil y súper rápido. Siguiendo con nuestras historias de ciberseguridad, es momento de contarte algo que normalmente no se ve muy a menudo, y esto tiene que ver con Lockbit, un famoso grupo de hackers que ha pedido disculpas por atacar al hospital pediátrico más grande de todo Canadá. Se sabe que este grupo de hackers ha pedido disculpas por el ataque de ransomware que dejó sin sistema al hospital For Sick Children en Toronto, por horas, dejando sin atención a menores con emergencias críticas. Al parecer, este problemita sucedió el pasado 18 de diciembre, en donde los hackers dejaron sin acceso a los sistemas críticos del hospital por varios días, causando retrasos tanto en los diagnósticos como en los tratamientos. Y justo para el 29 de diciembre, el hospital aseguró que recuperó un 50% de sus accesos. Mientras que para este último fin de semana del año pasado, Lockbit compartió un comunicado en un foro de hackers asegurando que el incidente fue causado por un miembro, el cual ya ha sido separado del grupo. Además, como parte de su disculpa, el grupo compartió un descifrador gratuito de archivos permitiendo al hospital recuperar su información para que poco después el hospital reconociera la declaración de los hackers y comentó que estaba trabajando con expertos en seguridad externos para validar y evaluar el uso de este descifrador. Y justo para finalizar esta noticia, el hospital también confirmó que no había realizado ningún pago de rescate para descifrar su información. Ahora, para nuestro apartado tecnológico, es momento de contarte que durante el marco del CES 2023, el gigante tecnológico Intel por fin ha revelado su línea de procesadores de terciava generación con arquitectura Raptor Lake para computadoras portátiles. El buque insignia de esta presentación fue la Intel Core i9-13-880HX, con una frecuencia de hasta 5.6 Hz y 24 núcleos, siendo la primera vez que la CPU de una laptop tendrá una configuración de 24 núcleos, convirtiéndolo en el procesador portátil más rápido del mundo, según palabras de la misma Intel. También se reveló que la serie HX tendrá soporte para DDR4, DDR5 y 128 GB de RAM y además ofrecerá una conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y Thunderbolt 4. Algunas de las marcas que incorporarán estos procesos serán Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI, Asus y Razer. Y ya por último, la compañía también mostró las series H, con características similares a la serie HX, así como las series PayU, pensadas para laptops más livianas que podrían tener hasta 14 núcleos. ¿Qué te pareció esta revelación? Ya sabes qué hacer, escribe y nosotros te leemos. Y justo para despedirme, es momento de contarte sobre una banda de hackers llamada Royal, la cual recientemente se ha atribuido ser los responsables de un hack que tenía como objetivo atacar la Universidad Tecnológica de Queensland para comenzar a filtrar algunos datos que supuestamente fueron robados durante esta brecha de ciberseguridad. Siendo una de las universidades más grandes de Australia, tanto por el número de estudiantes como el enorme presupuesto que supera los mil millones de dólares australianos y que cuenta con un enfoque en estudios científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemático, esta institución reveló un ataque el pasado 1 de enero de 2023, la cual advirtió a los estudiantes y personal académico de las inevitables interrupciones del servicio como resultado del incidente de ciberseguridad. Adicionalmente, se sabe que la universidad cerró todos los sistemas de TI para evitar la propagación del ataque y poco después comenzó a trabajar con expertos externos para responder al incidente de seguridad. Además, se les advirtió a los estudiantes y al personal universitario que estén atentos a los intentos de comunicación de sospechosos y también por el momento se sabe que no hay evidencia de que ningún dato se haya visto comprometido debido al incidente de ciberseguridad. Por otro lado, aunque la universidad comenta que no hay evidencia de robo de datos, el grupo de hackers ya comenzó a publicar datos que afirman que fueron robados de la universidad, incluyendo archivos de recursos humanos, comunicaciones por correo electrónico, tarjetas, IDs y muchos más datos que al parecer solo son el 10% de los datos robados durante el ataque. Hemos llegado al final de esta edición de Quantinews, pero como por supuesto te ha gustado este video, no olvides darle like, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y otras más, además de compartir con tus amigos y lo más importante, suscribirte a este canal de YouTube. Mi nombre es Andrea Cantú y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. ¡Hasta la próxima cuánticos!